Este aterrador video captado por una camara de seguridad crea un encuentro paranormal que tuvo una mujer en el 2016 el cual se hizo viral y ha estado asustando a los espectadores desde entonces, veamos si esto es un intento de posesion real como dicen o si ella simplemente finge que su casa esta encantada. La actividad paranormal comienza a altas horas de la noche, posiblemente a las 3 de la madrugada cuando un fantasma abre una de las puertas, se puede ver algún tipo de movimiento en la puerta y quizás una aparición, pero podría ser simplemente un error de esta camara. El video de seguridad luego muestra que su manta se cae como si algo tirara de ella, ella se despierta sobresaltada, asustada, confundida, y en la oscuridad un orbe espiritual vuela al mismo tiempo que se captan ruidos aterradores en algún lugar fuera del ángulo de la cámara. Ella enciende la luz, pero la luz se apaga sola y otro orbe fantasma vuela a lo lejos, la chica está bastante asustada y va a la habitación de al lado un momento, sin embargo la actividad paranormal está lejos de terminar. Bien es difícil saberlo en este sistema de cámaras de seguridad, pero el interruptor de la luz está aquí y su mano está en la cama cuando la luz se enciende sola, y luego ella retrocede, asustada en la oscuridad una vez más, mientras busca a ciegas con miedo, otro orbe espiritual vuela delante de la cámara. Aunque este video da miedo, algunas cosas hacen cuestionar a los espectadores sobre si este avistamiento de fantasmas es real o falso, mira la esquina de su almohada, cuando un aparente fantasma abre la puerta, la esquina de su almohada parece que se mueve sola, casi como si hubiera una cuerda detrás de su almohada para que pareciera que la puerta se abre sola, y en lugar de un fantasma quitando las manos, parece que podría estar empujándolas hacia abajo con su pierna, los ruidos de miedo captados por la cámara podrían hacerse por alguien parado en la esquina de la habitación que no se ve aquí, y en cuanto a la luz que se enciende por si sola, podría haber dos interruptores que controlan la misma luz y que el segundo está fuera de la cámara, sin embargo, este metraje sin duda es bastante aterrador. 1 Un youtuber llamado Bashker Benigual ha estado publicando y pidiendo opiniones sobre los extraños eventos de este video inexplicable que fue tomado con la cámara de su casco durante una noche en la India, cuanto más pienso en el misterioso encuentro que estás a punto de ver, menos sentido tiene para él y más aterrador se vuelve para el espectador, intentemos resolver este video y ayudarlo a explicar algo inexplicable, este youtuber regresa a casa con su amigo, pero las carreteras están muy oscuras y pronto se pierde por completo, ya van de por si despacio para buscar señales de trafico cuando un algo que ven los frena aún más, ahí es cuando capturan con la cámara una misteriosa figura vestida de blanco que camina hacia adelante, al principio están bastante emocionados porque creen que la misteriosa persona podría darles indicaciones para volver a casa, pero la figura misteriosa en cambio no dice una palabra y ni siquiera los mira y está con la mirada fijamente hacia adelante todo el tiempo, dime que se dice durante esta breve conversación en caso de que sepas hablar el idioma, algo en el extraño hombre es extremadamente desagradable e instantáneamente le da a este youtuber el impulso para escapar rápido, sin embargo después de un momento se dan cuenta de que no hay nada malo en tratar de pedir una dirección, así que vuelven a él por segunda vez dando la vuelta, pero aquí es donde las cosas se ponen aún más extrañas, van al mismo sitio donde fue visto por última vez, solamente para encontrarse que la misteriosa figura ha desaparecido por completo, no es que haya pasado mucho tiempo ni nada de eso, se encuentran con el extraño hombre silencioso y luego siguen adelante unos 20 segundos, se dan la vuelta y luego vuelven de regreso a donde estaba y entonces no ha pasado ni siquiera un minuto antes de que la figura desaparezca misteriosamente, suponiendo que se trataba de una persona y no de un espíritu, podría haber visto girar la motocicleta a su alrededor y puede que se haya asustado, así que tal vez encontró un lugar para esconderse, pero aquí está la cuestión, se debe añadir un importante dato que es de donde regresaban, habían pasado el día en el fuerte de Bangar, que se dice que es uno de los lugares más encantados de toda la India, así que tal vez esto fue un avistamiento fantasma de algo paranormal que estaba siguiéndolos a casa, además estar caminando en mitad de la noche en la oscuridad es bastante extraño y no salir de la carretera cuando se acerca un vehículo es aún más extraño, y mirar al frente cuando alguien llama tu atención también es muy raro, así que dicen en los comentarios que tal vez fue un fantasma capturado en video. Julie, Kelly, Emily y Liz se hacen llamar las Ghost Moms, un equipo de investigación paranormal de Kansas que son madres de días y cazadoras de fantasmas de noche, el equipo tiene un estilo único de caza de fantasmas que nunca antes se había visto, además de traer una amplia variedad de equipos, también utilizan la positividad y un atractivo maternal que según ellas hace que los espíritus se sientan lo suficientemente cómodos como para comunicarse con ellas, sin embargo esta noche están más asustadas de lo normal porque las Ghost Moms están explorando una prisión embrujada en la penitenciaria del estado de Missouri, un lugar donde su encanto maternal no es particularmente útil, mientras miran por un pasillo largo y oscuro los ruidos de fantasmas aterradores las atraen desde adentro, aquí está de nuevo con el sonido más alto, la supuesta voz espeluznante grabada en la cinta, podría ser un espíritu o podría ser algo más como un murciélago volando, es difícil decir que es, ellas instalaron equipos paranormales de detección de movimiento en el área donde escucharon el ruido y aparentemente lograron convencer a un fantasma para que salga de su celda. Un ruido fuerte y aterrador de otra celda exige su atención y entonces colocan una caja de música en el suelo para ver si hay algo allí, tienen miedo porque alguien tiene que girar la manija para que la música suene más rápido y como puedes ver ninguna de las cazadoras de fantasmas está cerca del objeto y la música entonces va más rápida por sí sola, su equipo detecta un fantasma en el pasillo cuando ninguna de ellas está cerca, lo cual es algo por lo menos extraño, por no decir paranormal, quizá simplemente se trate de una rata corriendo, pero la mayoría de personas en los comentarios dicen que probablemente fue un espíritu, después de que las godmams se separaran para explorar cada celda de la prisión encantada en busca de más evidencia paranormal, una de ellas oye lo que creen que es un susurro aterrador seguido de un ataque de risa, ¿fue un espíritu surreal o fue una de sus compañeras cazadoras de fantasmas? Déjame tu opinión en los comentarios. Adam McZintire viaja de Irlanda a Londres para investigar la Woodgrove Eat House, una casa que se dice que está encantada por el fantasma de una afligida viuda llamada Lady Elena Stanhope, quien dicen que ha estado deambulando sin cesar por estos pasillos desde el 1600, Adam y sus amigos cazadores de fantasmas piensan que se encuentran con la dama espiritual que ronda este pasillo y ademas creen en los comentarios del video que podría tener razón. Adam se está poniendo realmente nervioso ya que está aterrorizado por la idea de que un fantasma está azotando las puertas del mismo pasillo donde él pasará la noche. El llama a Elena amablemente por su nombre tratándola como una persona en lugar de un espíritu, y Elena, el fantasma responde cerrando la puerta suavemente en lugar de cerrarla de golpe como anteriormente. Los tres chicos están realmente asustados, así que no se van de inmediato pero miran brevemente la habitación desde la puerta y no se ve a nadie parado allí. Mientras permanecen sin aliento afuera se vuelve más que evidente que algo no quiere dejarlos entrar, finalmente el nervioso trio se arma de valor para entrar en la habitación encantada y realizar un pequeño experimento paranormal para obtener más pruebas. Cierran la puerta para demostrar que realmente hay alguien abriéndola y que no se trata del viento. Desafortunadamente la cabeza de Adam está bloqueando la cerradura cuando esto sucede, por lo que nunca llegamos a ver cómo se las arregla el fantasma para abrir la puerta o si quizá simplemente fue uno de ellos todo este tiempo. La policía de la ciudad india de Yangtze está perpleja ante el hecho de que el gimnasio de la calle se mueva hacia arriba y hacia abajo sin que nadie lo toque, como si hubiese un fantasma haciendo ejercicio allí, ¿no están seguros de cuál es el protocolo adecuado para investigar entidades paranormales que mueven objetos o, lo que es más importante aún, cómo hacer que un fantasma deje de mover esos objetos? Este video fue publicado en la página oficial de la policía de Yangtze en Twitter, así que no hay razón para pensar que fingirían un avistamiento de fantasmas porque esto podría meterlos en serios problemas, además uno de los videos tiene una mejor resolución y no parece que haya cadenas atadas a la máquina. La policía dijo más tarde que unos gamberros engrasaron el equipo para que hiciera esto, pero hasta que alguien pueda explicar esta situación más claramente, todos dicen que el lugar está embrujado. Un propietario aprovechó esta oportunidad para enviar a la cárcel a estos ladrones cuando logro captar a estos hombres dentro de su propia casa mientras se les encontraba a kilómetros de distancia. Las imágenes fueron publicadas en YouTube por Eleven Alive en mayo de 2019, en las imágenes se ve a estos dos hombres cuando entran en la habitación principal y empiezan a buscar con calma cualquier objeto de valor que puedan llevarse. Revisan los cajones, el armario y casi toda la casa, sin saber que una cámara está registrando todo lo que hacen. En un momento se van de la habitación, se presume que para buscar en el resto de la casa, pero unos minutos después regresan para asegurarse de que no dejaron algún área sin revisar. Su actitud como se puede comprobar es muy calmada, pero esto es hasta que se escucha un sonido que proviene de la cámara y después el propietario les hace saber que ya lo ha delatado a las autoridades, así que no se podrán salir de esta tan fácilmente. Además también les dice que ya tiene sus rostros grabados en video. Gritos de llanto Este video muestra a un investigador paranormal de Filipinas quien recorre un hospital abandonado completamente solo. A los 4 minutos de entrar el hombre empieza a subir unas escaleras cuando empieza a escuchar unos gritos agudos. El redditor que publicó esto sugiere que el grito parece el de una mujer o un niño. Seguidamente el investigador procede a explorar todo el piso, mientras que todo el tiempo se puede escuchar este grito de fondo. Cuando se acerca hacia el final del piso, el sonido del tráfico se cuela también por las ventanas, pero cuando el silencio regresa, el grito se escucha pero esta vez más distante y después de varios minutos el sonido se vuelve aún más aterrador. Sin embargo, la fuente del sonido nunca se logra encontrar, aunque no se sabe qué es exactamente, se cree que es de naturaleza paranormal. Lluvia fuerte y una casa ferroviaria en medio de la nada Suena como una escena de una película de terror. Este video fue publicado en YouTube en agosto de 2020 por Exploring with Danny. En las imágenes Danny y su amigo están explorando el bosque durante una tormenta eléctrica hasta que finalmente llegan a la casa ferroviaria abandonada, la cual luce indudablemente como una casa embrujada una vez que están dentro y empiezan el recorrido. En el interior de esta todo se ve destrozado, las ventanas no tienen marcos y las paredes están llenas de grafitis. Danny dice que durante los años 1800 más de 30 personas perdieron la vida en las vías del tren que están a un lado de la casa. En las escaleras hay un par de zapatos que parecen abandonados y cuando se dirigen a las habitaciones del segundo piso consiguen ver que aún hay ropa colgada en los armarios. En ese momento Danny empieza a decir que si hay algún espíritu allí que se haga sentir golpeando algo o cerrando una puerta, una petición que sin duda después lamentaría, pues cuando llegan al final del pasillo encuentran una fuerte cerradura en una puerta, la cual fue golpeada tan fuerte que parte de la puerta acabó desprendida. Cuando entran en la habitación parece como si alguien estuviera viviendo allí, así que después de todo puede que una persona haya forzado la cerradura para buscar un refugio, sin embargo el armario que está en la habitación está tumbado con fuerza revelando a una mujer vestida de blanco con la piel pálida y el cabello largo y negro. La mujer intenta acercarse a ellos y es ahí cuando los hombres huyen rápidamente del lugar, dependiendo solo de sus lámparas para poder encontrar la salida, al parecer lograron salir pues este video fue publicado. Acechado Este video que parece haber salido de una película de terror fue publicado por web10yt a reddit y originalmente publicado en youtube en septiembre del 2020, todo comenzó como una exploración urbana que se volvió una auténtica pesadilla. El youtuber y redditor explica que este video es la continuación de otro video que publicó recientemente en el cual consiguió varios túneles después de haberse ido de un garaje abandonado. El hombre dice que en estos túneles vio una figura con la cual se había encontrado en otros lugares que fue a explorar, cada uno de estos videos fue grabado con horas de diferencia y en cada uno de ellos se puede ver a esta figura siguiéndolo mientras está explorando, si se ve con detalle esta figura o persona parece tener un hacha y sus ojos se ven brillantes. Cuando el explorador está en los túneles dice haber escuchado algo y coloca su cámara en el suelo enfocando hacia una de las salidas, en ese momento la figura de la que el chico habla aparece golpeando el techo del túnel con lo que parece ser un hacha y mientras esto pasa el chico se va hacia el túnel adyacente y una vez que la figura se va el chico recoge su cámara y sale por la misma puerta que el hombre con el hacha usó gritando quien eres, sin embargo este no obtuvo respuesta. Hay algo muy perturbador acerca de la figura que logro captar esta cámara de seguridad, el video fue publicado en reddit por chaosmagic y en las imagenes se ve una figura caminando y sus patas parecen ser de cabra a las 3.30 am. Al principio se ve a una persona normal caminando por una de las aceras de esta calle, un perro que está en la calle puede verla, así que uno podría pensar que solo se trata de una mujer normal en la calle, pero cuando la mujer se ve con más detalle sus piernas no terminan en pies sino que parecen pezuñas pequeñas, además de que su forma de caminar es muy extraña. La figura fue tomada por varias cámaras de la calle y más tarde se ve de pie antes de regresar al mismo lugar donde fue captada por primera vez solo para quedarse inmóvil en la oscuridad. ¿A quién estará esperando esta mujer? Esperemos que a ninguno de vosotros. Es algo común que este tipo de lugares se esté embrujado y este video es una prueba de ello. Publicado por zombe platypus en reddit se dice que estas imagenes fueron captadas en lo que antiguamente era el hospital psiquiátrico CSUCI, actualmente es una residencia de estudiantes. Las imagenes muestran un plato lleno de camarones moviéndose solo sobre el mostrador de la cocina, el plato se mueve durante casi medio minuto, sus movimientos son cortos como si fueran empujados de vez en cuando. El redditor explica que empezaron a grabar después de que uno de ellos viera un movimiento largo que lo dejó muy asustado, la chica asegura que no se usaron hilos ni imanes, además el lavaplatos automático no estaba encendido, así que las imágenes son auténticas. Algunos están de acuerdo con el comentario de un redditor que dice que tal vez esto no sea paranormal, pues si la base del plato tiene una irregularidad, la superficie está levemente inclinada y la comida está caliente, esto puede ocasionar que el plato se mueva, ya que el vapor del plato hace que la superficie se ponga resbaladiza. Después de este comentario las chicas del lugar intentaron recrear el experimento junto a todas las condiciones que se expresaron en el comentario, sin embargo no lograron que el plato se moviera de esa forma, otros espectadores afirman que no tienen ninguna respuesta para este redditor, pero afirman que se han estado en ese campus y se han sentido incómodos en ese lugar, así que quizás sea solamente la sugestión de las personas al saber que esto fue antes un hospital psiquiátrico o realmente los antiguos pacientes aún tienen hambre. La mina abandonada Esta mina en especial está muy embrujada, el video fue publicado en YouTube por TVR Exploring en diciembre de 2019. El explorador explica que Enjilchek es una mina de la ciudad que fue abandonada en dos ocasiones, una vez por la antigua sociedad soviética y luego por una compañía que intentó alcanzar el éxito con la mina, pero lo que sorprendió al explorador no fue la estructura del lugar, sino el encuentro que tuvo bajo tierra y que hasta hoy no puede olvidar. Después de que TVR Exploring terminara de grabar el paisaje y las afueras de los edificios, el hombre entra a la mina y mientras observa unas herramientas antiguas y otros artículos que están sobre una repisa, empieza a escuchar aullidos que vienen del interior del túnel. Sin embargo, el agua que gotea de algún modo opaca los sonidos de aullido que escucha este hombre, pero sí que se puede escuchar un grito muy aterrador, o así lo describe este explorador. Aunque este hombre se considera un escéptico total, dice que se le levantaron los pelos de la nuca después de que alumbrara el túnel con su linterna. Aún no ha podido descifrar qué sonido es, así que le pide a la audiencia que le dé su opinión. Algunos dicen que obviamente se trata de un fantasma o un demonio, otros piensan que es el viento o algo que tenga que ver con energía hidráulica, y aunque no hay una conclusión definida, todos están de acuerdo en que este hombre es muy valiente. Esta chica está tranquilamente buscando en su cocina los ingredientes para cocinar cuando sin que ella lo note, un cuchillo que está sobre la isla comienza a moverse por sí solo, de repente se mueve bruscamente haciendo un estruendo y esto alerta a la chica que se gira inmediatamente para ver qué había pasado. Literalmente se queda asombrada al ver que el cuchillo no está donde ella lo había dejado, y se acerca para intentar cogerlo, pero cada vez que lo intenta, el cuchillo se mueve ligeramente por lo que finalmente decide no cogerlo. El usuario que subió el video afirma que este era el cuchillo favorito de su abuela quien ya había fallecido, mientras intentaba coger el cuchillo se asusta porque de repente el grifo del fregadero se abre a toda presión y cuando se acerca para tocar el agua se da cuenta de que esta está realmente caliente y rápidamente cierra el grifo. La primera parte de este video termina aquí, pero el usuario también subió una segunda parte, en la que la chica intenta nuevamente recoger el cuchillo, pero cuando se acerca este se mueve rápidamente y termina cayendo al suelo. La chica se asusta y comienza a llamar a su novio en varias ocasiones, pero este alega que no escuchó que ella lo llamase en ningún momento. El usuario que subió el video afirma que ella dice no recordar ninguno de estos eventos, como si realmente al tocar el cuchillo hubiese sido poseída por lo que quiera que sea que hubiese estado moviendo el cuchillo. A continuación el grifo se vuelve a abrir y mientras se acerca para cerrarlo, de repente la puerta de detrás se cierra bruscamente. La chica afirma no recordar absolutamente nada de lo que se ve en este video. ¿Qué crees tú, realmente fue poseída o solo fue una actuación bien hecha? 2 Para la mayoría de las personas las cruces se suponen que representan a jesucristo y a dios y a menudo se pueden encontrar en inglesias como faros de esperanza y amor. Sin embargo, dependiendo de la situación, una cruz puede terminar siendo un objeto terrorífico, como sugiere este video publicado en reddit, la chica que lo subió, llamada Tailag, compartió el metraje de una cámara de seguridad de su propio hogar y escribió lo siguiente, esto me pasó esta mañana. 2 Si cualquier otro objeto se hubiera caído de la pared, como el reloj o cualquier de las fotos del lado derecho no hubiera sido tan aterrador e interesante, pero viendo que lo que se cae es un objeto destinado a representar a jesucristo, esto lo hace aún más espeluznante. Si esto hubiese sido organizado, la gente detrás de la cámara normalmente habría elegido cualquier objeto aleatorio que hubiese salido volando de la pared, pero aquí lo que cae es una cruz. Como siempre, cualquier video podría haber sido preparado independientemente de lo real que parezca, pero este se siente bastante real en muchos aspectos. ¿Tu que crees, realmente es algo paranormal lo que tiro la cruz o solo es un video preparado? Estare leyendo tus comentarios. El 27 de agosto del 2020, un canal de youtube llamado Paranormal Nightmares compartió un video en el cual muestra al marido de una mujer mientras baja a la cocina para coger una taza de cereales tarde en la noche. Para mucha gente, esto es algo que se hace día a día y no espera que nada fuera de lo común suceda, pero para este hombre en particular, ese no es el caso. En el video podemos ver al hombre caminar por la cocina y abre uno de los armarios para coger un cuenco y luego procede a verter los cereales en la noche. Si este video no es real y es falso de alguna manera, es un engaño extremadamente impresionante, no hay ninguna cuerda visible que haya podido mover la caja de cereales de esa manera. Cualquiera pensaría que al estar todas las luces apagadas, tal vez una cuerda sería más visible en una cámara de vigilancia, pero no hay ninguna a la vista. Además, cada vez que el hombre se da la vuelta le toma un momento darse cuenta de que la caja de cereales no está en el mismo lugar en el que él la dejó hace solo un momento y la reacción en su rostro se ve bastante real. O este hombre es un actor increíble o este es el rostro real de un hombre que está asustado porque podría haber sido testigo de un acto paranormal que sucede en su propia casa. En este video podemos ver como unos chicos están bajando tranquilamente las escaleras y cuando llegan al piso de abajo de repente uno se cae. Parece como si un fantasma lo hubiese cogido del pie y lo hubiese tirado. Se puede ver incluso una sombra encima de él que parece estar arrastrándolo por el suelo y lo que quiera que sea realmente no tiene buenas intenciones hacia él ya que si el chico de detrás no le hubiese agarrado realmente el primer chico podría haber caído por las escaleras y haber sufrido heridas severas. Los dos chicos quedan completamente aterrorizados y salen rápidamente de allí corriendo escaleras arriba. ¿Qué crees? ¿Es un video editado o realmente alguna entidad paranormal quería hacer daño a este chico? Estare leyendo tu opinión en los comentarios de este video. Hay algo en Japón que lo convierte en el escenario perfecto para videos espeluznantes y este metraje no es una excepción. Grabado por alguien que busca en una propiedad abandonada, el clip se vuelve más perturbador cada vez que lo vuelves a ver. Mientras que los videos de personas explorando los lugares abandonados y deteriorados suelen ser bastante espeluznantes, es cuando se encuentran con figuras misteriosas que lo que está en juego realmente aumenta. En este clip vemos la cámara moviéndose hacia un hueco que hay en la pared. Si lo pones en cámara lenta se puede ver lo que al principio parece ser dos luces brillantes en la pared, sin embargo si te fijas mejor las luces comienzan a tomar forma de unos ojos entrecerrados que tienen un aspecto bastante espeluznante. Si lo acercas aún más se puede ver el contorno oscuro de un siniestro rostro que aparentemente está mirando al cámara mientras este explora el edificio. La expresión escalofriante del rostro, combinado con sus ojos intensamente brillantes, hacen un conjunto verdaderamente espeluznante, probablemente te alegrará saber que el explorador no se quedó allí durante mucho tiempo. ¿Qué crees que logró captar accidentalmente este hombre con su propia cámara? Me encantaría leer tu opinión en los comentarios. Las cámaras de seguridad suelen ser otra de las fuentes de muchos videos espeluznantes, el hecho de que funcionen las 24 horas del día significa que tienen la oportunidad de ver lo que ocurre cuando no hay nadie cerca, tal es el caso de este metraje capturado en indonesia, aunque probablemente no sea el autor del video, el clip se subió a youtube por el usuario Masyuri Areifin, el metraje se centra en un espacio al aire libre con la cámara apuntando hacia un puñado de motos. Desde el comienzo del video se ve una forma borrosa flotando de un extremo a otro de la pantalla, dicen que es demasiado grande como para ser polvo, dicha forma parece detenerse justo enfrente de una puerta antes de que finalmente entre al edificio. La misteriosa forma parece moverse con demasiada determinación como para ser pura coincidencia, y es muy probable que este metraje deje incluso a los maces sépticos dudando de lo que acaban de ver. Subido a youtube por Patriarch Paul, este video fue capturado durante un viaje de caza de fantasmas, concretamente a través de las selvas encantadas de Mazeran en la India. El video comienza con el guía de la caza de fantasmas explicando la historia de esta espeluznante propiedad abandonada. Conocida como una de las casas más antiguas de la India, la gente inmediatamente da por hecho que hay un pasado oscuro vinculado a esta ubicación. El guía menciona que la casa perteneció a un coronel y a su familia y se decía que era un hombre bastante generoso. Sin embargo, él y su familia eventualmente se convirtieron en víctimas de una desagradable rebelión. La casa fue incendiada y el coronel y toda su familia murieron en el incendio. Después de la tragedia, nadie más se mudaría a esa casa. Completamente decrépita hoy, la propiedad se ha convertido en un importante centro de actividad paranormal y se dice que regularmente se escuchan pasos resonando a través de las ruinas, así como otros ruidos misteriosos. De hecho, la casa se ha vuelto tan notoria que los locales advierten que nadie debe entrar después de las cinco. Accidentalmente parece que el guía turístico ha llevado a su grupo a la propiedad media hora después de la hora prohibida, advirtiéndoles de esta manera que no deberían intentar esto por su cuenta. Avanzando hacia las ruinas, un miembro del grupo insiste en que siente que hay algo mal en la casa ese día. Poco después se puede escuchar a alguien gritando que hay algo ahí. La cámara hace zoom en el área, pero no se puede ver nada fuera de lo común. Aun así, el otro insiste en que vio algo extraño. Nuevamente, la cámara hace barridos panorámicos al lugar en cuestión. Esta vez se ve claramente que hay una figura de pie en una de las ventanas. Claramente asustados, los hombres corren huyendo de la casa. Como explica en la descripción del video, se pensaba que la figura que el grupo vio era el fantasma de una chica, posiblemente la esposa o la hija del coronel. El video se desvanece cuando los hombres se alejan frenéticamente gritando que están atrapados. Sin más información de qué fue lo que pasó después del video nos deja pensando si habrán conseguido salir de allí sanos y salvos. Gracias a YouTube, los espectadores tienen la posibilidad de ver fácilmente varios videos del mismo canal. Uno de los más misteriosos de la plataforma es SNCH, un canal que ha publicado muchísimos videos inquietantes y bastante extraños, pero que se detuvo repentinamente en junio de 2016. El canal está lleno de clips cortos, la mayoría suelen durar unos 10 segundos, suelen mostrar pequeños fragmentos de la vida de quien subió el video. Sin embargo, hay unos pocos videos extraños publicados esporádicamente hasta la mitad, los cuales han dejado a muchos espectadores preguntándose qué pasó con el propietario del canal. El primer video en cuestión muestra a quien subió el video y a algunos de sus amigos que parecen estar buscando algo dentro de un trastero o un sótano. Sin embargo, las cosas rápidamente toman un giro oscuro cuando una de las cámaras de los hombres comienza a funcionar mal. En este punto del clip, si miras de cerca la ventana, se puede ver una cara blanca espeluznante mirando hacia adentro, solo es visible durante unos segundos antes de desaparecer de repente. Este segundo clip muestra a algunos amigos jugando al Monopoly. De repente la cámara se aleja cuando se oye un sonido de un objeto que cae. Las luces se apagan de repente y los amigos comienzan a parecer cada vez más asustados. En la oscuridad todo lo que tenemos para averiguar lo que está pasando son los sonidos de golpes y cosas cayendo, así como los continuos gritos de sus amigos. Si bien gran parte de lo que se dice es inaudible, se puede escuchar claramente a uno de los hombres diciendo, la puerta acaba de ser arrancada. Los amigos de repente se quedan callados, ya que está claro que algo va terriblemente mal. Lo último que se escucha es uno de ellos susurrando, está fuera, y justo ahí se corta el metraje. Este próximo clip parece ser uno de los videos más felices subidos al canal, sin embargo puede ser aún más espeluznante que los videos anteriores. Mientras los amigos se sientan a hablar, el cámara enfoca un par de pequeñas manos que asoman en la ventana del vecino de al lado. Los amigos se ríen y bromean sobre el extraño comportamiento, sin embargo uno de ellos dice algo bastante desconcertante, en medio de la risa uno de ellos dice, quizá ella no pueda hacer ruido. Esto implica que quien esté llamando en la ventana puede estar cautivo, como si las circunstancias que rodean el canal no fuesen ya lo suficientemente espeluznantes, el último video publicado ciertamente no ofrece ningún consuelo. La pantalla negra durante toda la duración del video de 10 segundos, solo se pueden escuchar sonidos y susurros misteriosos. Según el contenido inusual del canal, es fácil ver por qué tantos espectadores han formado sus propias teorías sobre lo que realmente le está sucediendo a quien subió el video. Vinculando las extrañas ocurrencias en los videos, parece haber un espíritu realmente maligno en su casa. ¿Crees que los amigos tuvieron un trágico final o que estaban los misteriosos sucesos relacionados de alguna manera? Si bien podemos revisar el canal una y otra vez, es posible que nunca encontremos las respuestas a estas escalofriantes preguntas. Déjame saber lo que piensas al respecto en los comentarios de este video.